No, no, Bartoguer. Había leído Bartomeu, tío. Madre mía. ¿Veas a ser Bartomeu? No, Bartomeu, no. Tu verás. Vamos a trabajar a la zona de campanita. Ahí se puede lutear muy rápido. Si. A mí me gusta caer ahí por el libro, por qué entra a la pierna. Sale, y ya queda. Cambio de posición. Oye, ¿le han subido el retroceso a la pistola o cosa mía? No es la... Sí, sí, la misma pistola. Me dirijo a ti. Enemigo descendiendo sobre la zona. Tienes autoinilación para atacar a todos vosotros. Palación, un equipo enemigo está rastreando vuestra... Objetivo de recompensa identificado. Carga, te acuerdas de arma que no se da más. No tire esto. ¡Para ti! 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 Hay que ir a bullir a esa gente Es que no paran de caer ahí Se han tirado las armas Y nosotros deberíamos hacer lo mismo Es que esa tienda es donde se han tirado las armas Yo creo Vale, arriba, arriba Me han pegado, se han bajado Vale, Tony, si vienes para acá, dame el dinero Bueno, tienes tú para la arma Corre, corre, corre No, tío, de la derecha Me rusean Ya, bro, mira Se están tirando aquí cosas Vale, salgo, voy a intentar bajar mi arma Estoy en su punto de mira ¿Dónde? Sí, 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 lo he visto Se han pegado Matido Muerto El que está matado, está muerto Tony, si vienes para acá Bueno, ya no Hay un campero, ten cuidado En una casa En una casa Un campero arriba Pero bueno Igual ya ha venido las armas Sí, ha cogido las armas No, no, yo también las armas Quédate por allí Hay gente aquí Me tengo por aquí el tío, ¿no? El tío va con las granadas No me mueva O sea, a ver O sea, ¿desde cuándo la escopeta A la gallo se le puede poner un lanzagranada? No, no es la gallo, eh A ti te ha reventado con otra cosa A mí me ha reventado No, no, a mí el que me ha reventado Ha sido con la gallo Que es el mismo que te digo Yo te comento lo que he visto He visto, ¿de más? Te tiro una granada y luego yo te tiro Ya, pues yo voy a que atravesar mi arma Es el momento más claro del agua Yo también ¿Estás campeándola o qué? No, 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 no Están campeándola Hay varias Campeando la escopeta Si, acabando de cerrar una puerta En vez de coger la mía Me han dado Me han dado Están campeándola, mírala Qué cabrones, tío Aquí también se están pegando De oído, eh Míralo Lo tengo encima Necesito balas, eh Lo mismo Necesitaría balas, ¿sabes? Sí, incomodando Total, chico Estoy jodido Se acaba el tiempo Qué asco, tío Tengo que coger mi arma No, no, yo también tengo que ir por mi arma Lo bueno que tengo Las armas tengo ya Están pegados Están pegados, tío No están ahí, todavía Campeando Vale, sí Pero que no hay ninguno aquí arriba Los precios en las estaciones de suministro se están ajustados Hombre, directamente aquí No me puedo emperar Tengo la liquidación Ah, bueno, me fui yo Estaba aquí, eh Sí, Toni Lo tienes detrás Me ha dado Con la escopeta, tío Qué asco de gente No, sí, al final me la voy a tener que poner yo Total Total Vaya asco de huevo, tío Que pues Antes que cojan los compañeros las armas Teníamos que ir nosotros también, eh Aunque, a ver Hay armas por ahí, eh Donde está nuestro compañero hay armas Si quieres ir tú ahí, Toni Uy, pues ahora desde aquí Aquí se te quedan con tiros, eh De él Mierda Y digo que esta gente que está en el tejado enfrente Y no me curen Entra y morí, eh Increíble No, no, nuestro compañero se está marcando una campeana ahí Todos son españoles que te esperan Estoy en su punto de mira Pero que hay que morir en el tronco Si es que nosotros por lo menos estamos muriendo mucho, sí Pero es que estamos yendo todo el rato por las armas Porque queremos rusia Hombre, como coja las armas Es que esos tíos Vamos, no las cuentan Me han dado Como me di tiempo sacar la PPSH Así que no las cuentan Y yo he cogido la PPSH Y me he cargado uno de ellos Vale, vamos a tener suerte Vale, no vayas allí, Toni No vayas, no vayas Voy a caer contigo aquí A ver, por aquí tenía arma este tío, eh Eh Ha batido uno Vale, a mí me matan, eh Viene otro Me remató Qué cabrón Ahí se ha revivido, tío Adiós ¿Cuándo tenés? ¿No te he puesto el móvil ahora, eh? Oye Aquí, coño Pues nuestro compañero tiene para revivirme, eh Oye, nuestro compañero podría revivirme Eh, no Ya no, ya no Nuestro compañero es tanto Qué camperos, tío De verdad Es que ni para revivir, eh Se ha fudo Está ahí abajo No tendrás ganada, ¿no? No tengo Buena Buenísimo Arriba El de la escopeta El de la escopeta Mírale El mismo Oye, me cago Era un poco Su puta madre Nada, tío Y los compañeros van a morir Porque son unos campeones Pues lo tienen debajo A la escopeta Nos están disparando No, ya sube, compañero Ahí El de la escopeta Al final hemos ganado, Tony El de la escopeta Ha muerto el último Tanta escopeta Tanta escopeta Vaya Vaya Pero hemos ganado